Bienvenidos a todos y a todas a los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy jueves 11 de abril vamos a comenzar por los siguientes titulares principales de la jornada. Villamartín arrancará en el día de mañana Expo Sierra y que sierra 2024 que estará hasta este 14 de abril. Visita por parte de la parlamentaria andaluza Inmaculada Nieto al Ayuntamiento de Bornos. Celebrado un nuevo Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía esta semana. Comenzamos los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz desplazándonos hasta la localidad de Villamartín donde mañana arrancará Expo Sierra y que sierra 2024 con un montón de actividades y eventos importantes en el que estarán disponibles del 12 al 14 de abril. Bueno, estamos aquí en Expo Sierra hoy jueves y estamos ya ultimando todos los datos de montaje, todas las últimas lámparas, bombillas, para que todo mañana esté en perfecto estado para el fin de semana de Expo Sierra y que sierra aquí en Villamartín. Para todos los vecinos vamos a intentar hacer un breve resumen de qué es lo que vamos a tener este fin de semana aquí. Y lo vamos a dividir en cuatro apartados, cuatro patas distintas que tiene el evento. Se celebra, como todo el mundo sabe aquí, la Cooperativa del Campo que está a dos kilómetros de la cartera entre Villamartín y Ubrique. Lo primero agradecer por supuesto a los agricultores de Villamartín que son quienes nos acogen en sus instalaciones, de otra forma sería imposible montar este evento. Y el evento parte de lo que originalmente fue la feria de muestras y era la parte comercial, la parte empresarial y la parte de los emprendedores. Esa nave es la que las empresas de la localidad, de la comarca y aquellas que quieran venir, pues tienen la posibilidad de enseñar ante el gran público en tres días todos sus productos, sus innovaciones o el sentir de su empresa o a qué se dedica su empresa. Nunca había un escaparate tan potente que en tres días sea capaz de llegar a tanta gente, o sea que estamos hablando ante una posibilidad de comunicación muy fuerte y muy potente. Y esa es la primera pata que es con la que nació el evento. A eso hace unos años le sumamos aquí donde estamos ahora mismo que es quesierra, el concurso de queso, el concurso de cate de queso. Y aquí nos apoyamos y lo tenemos conveniado con la asociación de queseros artesanales de la Sierra de Cádiz. Esa asociación engloba a todas las empresas que artesanalmente hacen queso en la Sierra de Cádiz con las dos razas autóctonas que tenemos en nuestra tierra que son la cabra payoya y la oveja merina grasa alemeña. En la nave de que sierra se incorporan además este año seis ayuntamientos que vienen a mostrar sus excelencias turísticas, cada uno lo mejor que tiene y todos unidos juntos para dar una imagen de comarca y un sentir al turismo en la Sierra de Cádiz. Luego, el año pasado, fruto de un convenio con la Universidad de Cádiz, hemos tenido la oportunidad de incorporar el Salón del Vino, que nace gracias al Máster de Enología que imparte la Universidad de Cádiz y que eso en su crecimiento natural y en el contacto que tienen con los cosecheros y con las bodegueras de nuestra tierra de Cádiz, pues el año pasado decidimos crear esa línea nueva del Salón del Vino. Y el Salón del Vino va acompañado de catas que son gratuitas. Todas aquellas personas que quieran venir a hacer una cata de vino de alguna de las bodegas que están aquí, en la página web y en el Facebook tenemos publicadas las que hay y todo el mundo se puede inscribir, son gratuitas y lo pueden hacer. Además, habrá un pequeño bono para que la gente pueda tener una copa y probar vino en las bodegas que estime oportunas. Y luego tenemos la cuarta pata, que es el ocio y el exterior de la feria. En el exterior de la feria tenemos toda la maquinaria pesada, propia y necesaria para nuestro sector productivo de la agricultura y la ganadería en Villamartín y en toda la comarca, evidentemente, que este año viene más potente, viene más fuerte y la acompañamos de la zona de ocio con la restauración, en la que este año nos vuelve a acompañar un año más el restaurante Alma de Villamartín, que será quien aglutine y quien le dé unión a todos estos tres pabellones de emprendedores, de quesos y del Salón del Vino. Y eso unido con una zona de ocio para que los más pequeños también tengan su zona para pasarlo bien, divertirse, mientras que los padres tienen la oportunidad, bien de comprar un queso, de probar un vino o de establecer alguna relación comercial con cualquiera de las empresas que están aquí instaladas. Seguimos con los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz. Ahora nos desplazamos hasta el Ayuntamiento de Bornos, donde ha habido una reunión entre la parlamentaria andaluza de Por Andalucía, Inmaculada Nieto y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos, con Hugo Palomares a la cabeza. Bueno, queremos darle las gracias a Inmaculada Nieto, portavoz de Por Andalucía en el Parlamento Andaluz, que ha tenido a bien venir al municipio de Bornos, venir a nuestro ayuntamiento para conocer las demandas y las necesidades de nuestro municipio a nivel general, pero también la más importante y la que más nos preocupa, pues la situación en la cual se encuentran las obras del proyecto Ciudad Amable de la avenida San Jerónimo. Le hemos estado trasladando nuestra preocupación porque desde el día 18 de marzo no sabemos absolutamente nada de la Junta de Andalucía, no sabemos si van a rescindir el contrato con la empresa ejecutora, no sabemos si van a rescindir el contrato con la dirección facultativa, con los arquitectos y no sabemos absolutamente nada. Con lo cual le hemos pedido que venga para que conozca el tema desde primera mano y que en el Parlamento de Andalucía pueda trasladar las demandas del ayuntamiento y también de los vecinos afectados de la zona. Estamos trabajando, no paramos de mandar escrito, no paramos de pedir información, pero como digo, ahora mismo no sabemos en qué estado se encuentra el expediente. Nosotros, una vez más, desde la máxima lealtad institucional, pues volvemos a pedir públicamente que este tema se solucione lo antes posible, que la Junta de Andalucía asuma sus competencias y que asuma su responsabilidad y ponga ya una solución a esta cuestión porque nuestro pueblo no puede seguir esperando. Bueno, en primer lugar agradecer al alcalde y al equipo de gobierno la invitación. Una corporación que está siempre muy pendiente de todos los temas del pueblo y sin duda este preocupa justificadamente a todos los vecinos y vecinas. Hemos girado visita a la obra. Efectivamente, no es de recibo que la Junta haya tenido este descuido y esta dejadez, dejando que la obra avanzara tanto aun cuando se estaba haciendo de una manera que no se correspondía a un proyecto que justificara el nombre de esta inversión, de Ciudad Amable, una zona que es peligrosa para los vecinos, que es incómoda para el tránsito, y una obra en la que había una expectativa fundada de mejora, un proyecto que el ayuntamiento con mucho esfuerzo consiguió que se subvencionara y que ahora resulta un proyecto fallido y que está generando más problemas que otra cosa. Así que he venido a poner a disposición del ayuntamiento y del alcalde a nuestro grupo parlamentario para efectivamente desplegar una batería de iniciativas en la comisión de fomento. Ya hemos tenido ocasión de trasladarle las más que fundadas quejas y preocupaciones del alcalde tanto a la consejera como a su equipo, pero ha sido infructuoso y por tanto vamos a seguir, vamos a registrar esas iniciativas que nos ha pedido el alcalde, vamos a pedir explicaciones y sobre todo una solución, un cronograma que sea certero, en el que se planifique la parte de la obra que queda por hacer y sobre todo que se haga correctamente y que se repare todo aquello que se ha hecho con tan poco talento en la zona que ya estaba terminada. Y una vez más poner en evidencia que esta manera de hacer las cosas, este no fiscalizar donde se pone el dinero público, da igual de qué administración venga, acaba saliendo tremendamente caro. Al final se ha perdido una subvención, ahora hay que buscar fondos para volver a hacer lo mismo y todo ello como una empresa que se ha ido sin cumplir sus obligaciones porque fue contratada por la Junta sin atender a muchos de los requerimientos que desde por Andalucía le venimos trasladando y que son imprescindibles para que una obra pública sea un éxito y responda a las aspiraciones de los vecinos y las vecinas. Así que, aparte de otros asuntos del pueblo que ahora trataremos, este me lo llevo muy claro que tiene que ser prioritario en la agenda de la Comisión de Fomento y así será con las iniciativas que registraremos por parte de nuestro grupo. En otro orden de cosas nos vamos a ir con la rueda de prensa que ha realizado la delegada del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera en materia de turismo Nieves Huertas en la que ha explicado la ruta gastronómica que tendrá el día del bollo en Arcos de la Frontera con las empresas participantes que como sabemos empieza este próximo 12 de abril y continuará hasta el 21 de este mismo mes. En este caso venimos a presentar la conocida ya como primera ruta gastronómica del bollo de Arcos. Como bien sabéis y os presentamos la semana pasada, la ruta tendrá lugar desde este viernes día 12 hasta el día 21 de abril en el que ya finalizaremos todos los actos que han sido realizados desde esta delegación y desde el Ayuntamiento con motivo de este manjar del bollo de Arcos. Sabéis que teníamos especial interés en darle publicidad, sitio a este alimento, a este manjar, a esta comida, a este postre que tenemos en Arcos de la Frontera que queremos exportar fuera, si puede ser fuera de Arcos, fuera de nuestra provincia de Cádiz, fuera de Andalucía, incluso si fuera posible fuera de España, para que todas aquellas personas que tengan a bien degustarlo pues prueben esta exquisitez. Como os comento empezamos la ruta gastronómica, una ruta que va a tener 14 establecimientos adheridos. Ahora os pasaré a nombrar todos los establecimientos y las tapas con las que nos van a deleitar, pero sí quería comentaros un par de cosas. Cada restaurante va a tener un precio estipulado según ellos mismos. Nosotros no hemos puesto un precio fijo, ¿vale? Nos lo preguntaban y hemos pensado que cada uno debería de poner precio a su tapa, a su postre, según, bueno, pues el resto de elementos y según el precio que se establezca con el gasto que ellos hayan hecho, ¿no? Entonces, cada, como os digo, cada establecimiento pondrá su precio a partir del día 12 hasta el día 21. Todo el que quiera venir a probarlo pues tendrá la oportunidad. Quiero agradecer de manera sincera a todos los que han querido colaborar con nosotros, esperando que sea una ruta fructífera y que, evidentemente, tengamos posibilidad de repetirla durante muchísimos años más. Bueno, empiezo a enumeraros. Tenemos al restaurante El Aljibe con un tartar de atún rojo, baklava de bollo de arcos y espuma de chardonnay, que es salado. Tenemos a la taberna La Bien Pagá con el bollo de arcos con queso, carne mechada, cebolla crujiente y salsa teriyaki, también salado. El bar La Cárcel nos va a deleitar con un dulce, con un postre, un vasito de crema pastelera con bollo de arcos troceado y con chocolate. En el café y copas La Vinoteca nos van a poner el bollo tradicional. La cafetería La Alacena de Padua ha obrado un tiramisú de bollo de arcos aromatizado con cítricos y crema de mascarpone adornado con almendras, dulce también. El gastrobar El Retablo nos va a poner mil hojas de bollo de Semana Santa con garrapiñada de almendras. El restaurante La Chumina también ha tirado por el dulce con el bollo de arcos con helado de arroz con leche y frutos rojos. Camacha Coffee Branch pondrá café y bollo migao. El mesón La Garrocha nos deleitará con bollo tradicional. El mesón Patio Andaluz un pudin de bollo de arcos. La pensión Bar San Marcos también con bollo tradicional. El atalaya Gastrobar con un helado de bollo. El mesón de la Molinera con una tarta de membrillo con bollo arcenses como dulce. Y tiene también una salada que es el bollo de arcos con ciruela al té y lomo de orza. Y el restaurante El Lago también con bollo tradicional. Como os digo, cada uno pues pondrá su precio, cada uno tendrá, bueno, pues lo que os digo, desde el día 12 al 21 de abril, todas las chapas, los postres, los dulces que se nos han presentado. Y vuelvo a reiterar nuestro máximo agradecimiento a la colaboración de toda la restauración. Invito de nuevo a todo aquel que nos quiera acompañar, tanto arcenses como personas de fuera del 12 al 21 de abril, a esa ruta gastronómica que finalizará con el gran día del bollo, que la semana que viene os daremos más detalles de toda la programación. Ya están disponibles las inscripciones en las escuelas infantiles de Bornos y Coto de Bornos. Y para ello ha realizado una comparecencia de ruedas de prensa la concejala de infancia, Vanessa Andrades, para explicar todo tipo de detalles con respecto a las inscripciones en las escuelas infantiles. Desde la delegación de infancia, queremos avisar que ya está abierto desde 1 de abril el plazo de inscripción a las escuelas infantiles para el curso 2024 y 2025. Para que os podáis inscribir a vuestros niños y niñas, pues tendréis que acudir a la escuela infantil El Lago, situada en Bornos, los lunes, miércoles y jueves, desde las once y media hasta las una y media de la mañana. También tenemos la escuela infantil de Coto de Bornos y para inscribirlos allí a los alumnos y alumnas, pues serían los martes desde las doce hasta las una en la oficina municipal de Coto de Bornos. Es importante que no dejemos estas inscripciones para el último día, puesto que tenemos que solicitar y entregar una serie de documentos que si los dejamos al final, pues puede ser que no lo consigamos y nos quedáramos sin plaza. La documentación necesaria es la solicitud como tal, la fotocopia del DNI del padre y de la madre, fotocopia del libro de familia al completo, el certificado de empadronamiento, la vida laboral de los padres y ya dependiendo de las diferentes ramas laboral que tenga cada padre o madre, pues se necesitaría la fotocopia del sello agrícola o del sello de los autónomos, el certificado de empresa con los datos del trabajador y de la jornada laboral y además también la fotocopia de la cartilla bancaria. Pues recordaros que esta solicitud tendrá lugar, podemos echarla hasta el día 30 de abril. También comentaros que os animéis, que apuntéis a vuestros niños y a vuestras niñas, puesto que es su primer contacto con la educación, que es muy importante, a raíz de la escuela infantil, pues le van ofreciendo una serie de valores para que ellos aprendan a compartir, a convivir con los y con las demás y puedan desarrollar su autonomía. También comentaros que en Bornos y en Coto de Bornos, pues tenemos una de las escuelas infantiles más baratas de toda la provincia. Así que animaros, puesto que el importe máximo que le sale a un ciudadano o ciudadana a pagar son alrededor de unos 60 euros, puesto que ya el ayuntamiento bonifica también una parte de este importe. Así que, como bien digo, pues animaros a apuntar a vuestros niños y a vuestras niñas, puesto que van a estar las mejores manos, de manos de unos técnicos de infantil que son estupendas. Y nada, pues recordaros nuevamente el plazo, sería hasta el 30 de abril. Para apuntaros en la escuela infantil de Bornos, sería en la escuela infantil El Lago, lunes, miércoles y jueves, de once y media a una y media. Y en este caso, para la escuela infantil del Coto, sería los martes, desde las doce hasta la una, en la oficina municipal de Coto de Bornos. Seguimos en la localidad de Bornos, en este caso en materia de deportes, con el concejal Adrián Sánchez, que ha realizado una comparecencia para hablarnos de dos inscripciones a dos torneos importantes en materia de fútbol, en el que estará disponible fútbol sala y fútbol 7. Desde la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos, queremos anunciar que ya está abierto el plazo de inscripción para el torneo de fútbol 7, que se va a celebrar en el Estadio Luis Vega. Inicio de la competición será el 13 de mayo y las inscripciones estarán disponibles hasta el 9 de mayo. Recordar que la edad mínima para competir en este torneo será de 15 años, que son los nacidos en el año 2009. Las inscripciones son de 30 euros por equipo. Así que animamos a todos los bonichos icotenses y de pueblos de alrededor a participar en este torneo. Además, aprovecho la ocasión para anunciar también que ya tenemos fecha para la segunda maratón de fútbol sala sub-23, que se celebrará los días 28 y 29 de junio, donde la inscripción por equipo será de 90 euros y primer premio de 800 euros más trofeos, segundo clasificado 300 euros más trofeos. También cabe destacar que podrán jugar jugadores como máximo nacidos antes del 31 de diciembre de 2001 y en cada equipo podrá contar con un jugador que haya nacido en el año 2000. Esta maratón tuvo bastante éxito el año pasado y por eso creemos que es importante que este año se retome. Animar a todos los chavales de tantos de bonos, pueblos de alrededores a participar en dicha maratón, que seguro que será un evento muy bonito y bonito de ver para los ciudadanos de nuestra localidad. Continuamos con los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz. Ahora nos vamos a ir hasta la Junta de Andalucía, que como cada semana ha realizado un nuevo Consejo de Gobierno y vamos a escuchar la comparecencia por parte del portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco. Urge una financiación justa, acordada en una conferencia de presidentes que el señor Sánchez tiene que convocar de manera inmediata, tiene que convocar cuanto antes. Basta ya de oídos sordos. ¿Hasta cuándo va a mirar el Gobierno de España hacia otro lado? ¿Hasta cuándo el Gobierno de España va a desatender a ocho millones y medio de andaluces? Los andaluces, lo hemos dicho hasta la saciedad. No queremos ser más que ninguna comunidad autónoma, pero desde luego no vamos a tolerar ser menos. Andalucía es la comunidad autónoma que menos recursos ha recibido por habitantes junto a Baleares de los fondos que Europa dio a los Estados miembros para hacer frente a la pandemia. No merecemos ser siempre la más perjudicada por el Gobierno de España. A Andalucía le faltan casi 1.500 millones de euros que sí recibiría con una financiación justa. Recursos que se traducirían en más hospitales, que se traducirían en más centros de salud, en más personal sanitario, en más inversiones educativas, en mejores infraestructuras viarias, en mejores infraestructuras ferroviarias, en más obras hidráulicas y, por tanto, en más agua. En definitiva, en más oportunidades para todos los andaluces. Y sigo con los asuntos destacados hoy en el orden del día del Consejo de Gobierno. Hoy les cuento. Hemos aprobado y fijado los criterios para el desarrollo del Plan de Infraestructuras de las Universidades Públicas Andaluzas, que contará con un aporte inicial de 80 millones de euros para los próximos cuatro años. Estos fondos forman parte del modelo de financiación consensuado con la comunidad universitaria y van a permitir a las 10 universidades públicas de Andalucía acometer mejoras en las instalaciones e infraestructuras prioritarias de cada uno de sus campus. Si hablamos de inversiones, como saben, para el Gobierno andaluz, la obra hidráulica es una absoluta prioridad. Este tipo de obras son muy necesarias en el contexto de sequía en el que nos encontramos. Es verdad que las lluvias de la última semana, que duda cabe, alivian la situación, afortunadamente alivian la situación, pero no solucionan el problema. Un problema que seguimos afrontando en muchas zonas de nuestra comunidad autónoma con recursos hídricos ciertamente limitados. Entre estas obras, hoy el Consejo de Gobierno ha conocido la aprobación de la ejecución de la obra de acondicionamiento y mejora de la estación depuradora de aguas residuales en el municipio granadino al pujarreño de Ujíjar, por un importe de casi un millón de euros y también la de la mejora de las instalaciones del embalse muerto de la presa de la Concepción en Marbella, en la provincia de Málaga, por otro millón de euros para garantizar el abastecimiento a toda la zona de la Costa del Sol. Esta semana volvemos a celebrar y de qué manera volvemos a celebrar un nuevo aumento en las reservas de agua embalsada que ha venido a sumar en la última semana 339 hectómetros cúbicos nuevos. Los embalses andaluces están ya al 42,79% de su capacidad. Insisto, y aunque se trata de una cifra mucho mejor que las que veníamos barajando en semanas precedentes, es insuficiente y desde luego es muy irregular a lo largo de nuestra geografía. Eso sí, estas lluvias y las posteriores correntías han favorecido que espacios naturales protegidos, como el caso de Doñana, las lagunas y las marimas del Parque Nacional, tengan inundada más de la mitad de su superficie, unas 16.000 hectáreas. Un dato muy esclarecedor si tenemos en cuenta que hace tan solo un mes esa superficie no llegaba al 10%. Es el momento ahora de conocer toda la información meteorológica de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología de la provincia de Cádiz para el día de mañana. Buenas noches. Mañana en la provincia de Cádiz las temperaturas máximas bajan. Se esperan máximas mañana de 24 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 22 en Cádiz y Rota, 19 en Algeciras. Las mínimas suben en ascenso, salvo en el extremo norte donde bajarán. Se esperan mínimas mañana de 16 grados en Cádiz, 15 en Algeciras y Rota, 12 en Arcos de la Frontera y 11 en Jerez de la Frontera. Durante el fin de semana las temperaturas diurnas subirán ligeramente, con 24 grados de máxima el sábado y el domingo en la capital. El cielo estará despejado mañana con intervalos de nubes bajas por la mañana en el área del Estrecho. El viento será de componente este de intensidad moderada, con levante fuerte en el Estrecho, con rechas muy fuertes. Atención mañana a los vientos costeros de Fuerza 7 en el Estrecho y Litoral hasta las horas centrales de la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y esto es todo por hoy. Gracias por estar un día más con los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz en este jueves 11 de abril del 2024. Por lo tanto, nos vamos a despedir y volveremos mañana como siempre aquí a partir de las 9 de la noche con más información y más actualidad en Noticias Sierra de Cádiz. ¡Gracias!